Bien, en esta gira que estamos realizando por toda Latinoamérica, el potencial de la nueva 5 pasos, realizamos diversas actividades con todos los servicios de Cloud de Google. En esta mini demo vamos a ver cómo crear una instancia utilizando Compute Engine. Muy simple, estamos dentro de la consola en un proyecto llamado Social Agile Learning y vamos, por supuesto, a la configuración de Compute Engine donde vamos a generar una nueva instancia. Cuando estemos generando la nueva instancia vamos a tener la opción de utilizar un nombre de nueva máquina virtual, nombre máquina, como por ejemplo, ahí estamos. Luego, es importante definir la zona en la cual vamos a ubicar la virtual machine, la máquina virtual, en este caso voy a utilizar la IBS Central One. Importante también tener en cuenta el tipo de máquina que vamos a generar, en este caso va a ser una micro, con la característica de hardware que desee, el disco, si voy a generar un nuevo disco a partir de imagen, no voy a utilizar uno existente, por supuesto voy a dejar uno nuevo en este caso, y la distribución del sistema operativo, así la imagen que voy a utilizar para el sistema operativo, a mí me gusta más Debian. Luego viene la configuración de red, que va a quedar en estándar, en default, por defecto, puedo utilizar una IP estática X, una que yo quisiera, y en este caso yo lo voy a dejar en ephemeral. En unos segundos vamos a tener la creación de la máquina virtual, fíjense que aquí está, bueno, tomando la configuración que le estuve efectuando a la máquina virtual, se coloca dentro de las actividades, y en segundos más ya tenemos lista, como ustedes ven ya, la máquina virtual para utilizar, en este caso, una muy simple se llama nombre máquina.